Bueno, todos hemos recibido un set como este. Vamos a ver primero los materiales. Es esto de aquí. Esto de aquí es, bueno, como lo podemos apreciar, un bastidor de madera. Seguidamente es echarle aceite, ¿no? El aceite de cocina convencional con la transparencia se coloca sobre la caja de luz y luego de haber emulsionado la malla, ¿no? Se procede a traspasarse la imagen. Tienen que imprimir hacia abajo, ¿no? Siempre se arrastra hacia abajo. Lo que primero vamos a imprimir va a ser el lineal, ¿ya? Este es el dibujo lineal y este es el sólido. Y con un poquito de presión he estirado toda la pintura. Me quedo mis dos colores de maíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!